Y vamos a dar inicio a la tercera y última presentación que va a ser, que va a estar a cargo del doctor Jaime Jiménez Hernández. El doctor Jaime Jiménez Hernández es médico psiquiatra, graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde realizó el pre y posgrado. Ha trabajado para el Ministerio de Salud hasta hace tres años y se ha desempeñado en diferentes cargos en el Hospital Hermilio Valdizando. Y actualmente es vicepresidente de la Asociación de Historia de la Medicina Peruana. Vamos a dar paso entonces. Muy bien. Ante todo, mi agradecimiento por haberme convocado para esta exposición. No sé si está instalada mi presentación. Sí, doctor. La vamos a subir en un momento. Bien. El tema de psiquiatría y narrativa, esta presentación es una presentación similar, se hizo en el Congreso de la Asociación Psiquiátrica Peruana, en el último Congreso en la Ciudad de Arequipa. Tiene como característica, en primer lugar, hacer alguna reflexión sobre los conceptos que integran la definición de narrativa y más adelante su relación con salud mental y finalmente algunos ejemplos sobre narrativa y la relación precisamente con la salud mental. y avanzamos en la exposición, digo, ¿quién va a avanzar? Ah, la siguiente lámina, si me permiten, por favor. ¿Se podría poner la próxima lámina? Doctor, 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 esto aquí me permite, ¿cómo se, hay que avanzar a la siguiente lámina, por favor? Bien. La segunda lámina nos plantea el tema de definir, antes de eso, ya hemos pasado una lámina. Antes. Ahí, en definición, por favor, definición. La narrativa es un género literario, puede presentarse como novela, como cuento, como ensayo, como crónica y la diferencia va a estar en el contenido, en la extensión, en la forma de abordar lo que se va a exponer. Una pregunta interesante es si también la historia clínica es una forma o no de narrativa. La característica principal de la narrativa es la utilización de la prosa y es una expresión del discurso humano, por lo tanto, la prosa va a servir para presentar algún tema que interesa precisamente como una forma de expresión del discurso humano. La siguiente lámina, por favor. Los elementos que intervienen en la narrativa son, en primer lugar, el narrador, que es la persona que se va a colocar como quien va relatando un hecho. Puede ser un narrador como Dios, omnisciente, que tiene la visión de todo lo que va a exponer. También puede ser un narrador que se coloca en medio de las circunstancias y es testigo presencial de lo que va narrando. También hay narradores que en una obra se colocan como protagonistas de la obra. Entonces hay diferentes formas, a criterio del narrador, de cómo va a presentar un tema en la narrativa. El segundo elemento son los personajes, personajes principales, personajes que van a dar contenido a toda la trama. El tercer elemento es el argumento. Pueden haber un tema principal en una narración, pero también pueden haber pequeñas historias a lo largo de la narración. El contexto en el que se ubica es otro elemento de la narrativa. Y el espacio. Puede ser una narración lineal, puede ser presentar secuencias de cada etapa de lo que se narra, se puede anticipar. Yo puedo comenzar una narración diciendo, este es el final. Puedo yo hacer que un personaje que estoy narrando, un personaje que está participando en una narración vaya recordando hechos del pasado. Entonces son formas como el narrador va a jugar, digamos, con la técnica que va a utilizar para presentar un tema. En esta primera parte estoy presentando los elementos que intervienen en la narración. Sigamos, por favor. Toda narración tiene dos actos y acá es importante detenernos un rato. No funciona la creación sola, el consumo del recreador. Y ahí hay una gran polémica, por ejemplo, cuando se dice si el cine es una forma de narración de narrativa o no. Bueno, voy a poner un ejemplo. Si yo escribo en una novela el problema que presentaba en Cien Años de Soledad, este Gabriel García Márquez, ¿por qué la creación de Cien Años de Soledad no queda perfecta cuando se presenta en el cine? Bueno, porque no basta que Gabriel García Márquez nos presente todo un tema en estos Cien Años de Soledad a toda la familia, en la historia de la familia Buendía, sino que es importante que el que va a leer la obra vaya haciendo un consumo de la obra, pero vaya recreando él mismo, dándole características afines al consumidor, al lector, de cada uno de los personajes, por ejemplo. Entonces, muchas veces se dice que la narrativa es más importante incluso la participación del consumidor, del lector, de aquel que va a consumir lo que se está narrando, para poder funcionar recreando y asignando importancia, matices, diferentes características a cada una de las cosas que está narrando. Y esto es bastante importante porque ahí tenemos cómo el consumo recreador de alguna novela le asigna una característica, una intencionalidad política a una obra que de repente no la tiene, por ejemplo. Sigamos. En la siguiente, ¿qué relación tiene la narrativa con los trastornos mentales? ¿Hay relación o no? Por ejemplo, si yo narro sobre un personaje que tiene algún tipo de obsesión por algún tema, ¿puede llegar a ser de repente la expresión de un cuadro obsesivo compulsivo? En otras palabras, ¿estoy hablando de un trastorno como tema de la narrativa? ¿O puede ser que yo quiera que uno, o que, vamos a poner el ejemplo del Quijote de la Mancha. ¿Puedo estar hablando de un trastorno mental como tema de la narrativa para el caso de Cervantes? Otra posibilidad para la relación entre la narrativa y los trastornos mentales. ¿Podemos estar hablando de autores, podemos presentar autores que padecen trastornos mentales y narrar su historia? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo, un personaje que en un momento dado, en toda su lucidez y más adelante, presento cómo se va deteriorando mentalmente? Pero también puedo usar el trastorno mental como una tercera posibilidad, como un pretexto. Para ello, a través de su argumentar algo. Ejemplo, algunos antipsiquiatras usaron mental como un pretexto para decir cosas muy importantes, de cuestionar la institucionalidad psiquiátrica, por ejemplo. O también, el trastorno mental como pretexto para expresarse podría significar como, en otra forma de expresión del arte, hayan personas que expresan una verdadera patología a través de su arte. Algunos cuadros pintados, por ejemplo, por Van Gogh o por Munch, podrían tener algo que ver con esto. Sigamos. Podemos decir, entonces, que la literatura es una expresión del ser humano. Como expresión del ser humano, es importante hablar que a través de la literatura hay creatividad, hay generación de toda una trama, hay todo un proceso creativo. Eso, ¿qué quiere decir? Que el escritor, a través de ese proceso creativo, va a demostrar cómo va comprendiendo al personaje, cómo va comprendiendo al hombre. Y una de las intenciones del escritor va a ser provocar respuestas en el lector. Vale una obra, por ejemplo, cuando el lector se identifica con un personaje y dice, este personaje dice tal y tal cosa, tal como yo pienso, yo soy hincha de fulano, de tal personaje. Una cosa, una característica muy simple es cuando uno cita a un personaje. Por decir, si yo cito, en estos momentos es interesante hablar del amor en tiempo, el cólera, por ejemplo. ¿Cuántos sentimientos y cuánta identificación podemos encontrar en algunas aseveraciones de Gavir García Márquez en relación a una cuarentena, por ejemplo, como un pretexto? Él usa eso como un pretexto para hacer que Florentino Arisa y Fermín Adasa, los personajes de esa obra, digamos, vivan su amor por un largo tiempo. La cuarentena con esa utilidad. Pero, ¿cuántos podrán identificarse diciendo qué pasa, por ejemplo, con el amor en los tiempos de la cuarentena con el COVID? Sigamos. Ahora, desde la psiquiatría se puede cuestionar a la narrativa diciendo que no es lo mismo pues lo imaginado y lo real. El personaje, hay una definición de Vargas Llosa, por ejemplo, que dice que el personaje parte de la realidad, pero digo, el autor, el creador parte de la realidad, pero tiene toda la autoridad o toda la capacidad para deformar. Puede partir de un hecho real y darle todo lo que él quiera de variación, de modificaciones, según él lo interpreta. Entonces, no siempre hay una relación pues estricta. Algunos, por ejemplo, cuando hablan sobre una novela, quieren decir si es fidedigna o no, si es una narración histórica fidedigna o no, y no es cierto. Un ejemplo es cuando escribe Vargas Llosa, la fiesta del Chivo, barra la historia de una dictadura y fabula mucho. Dice muchas cosas de su propia cosecha, su propia intención, es su interpretación. Entonces, es importante que consideremos eso. La narración puede partir de la realidad, pero no necesariamente tiene que ser un reflejo exacto de la realidad. Puede entrar ahí filosofía, cultura, ciencia y narrativa. Un ejemplo que les voy a dar es, acabo de intentar trabajar una novela sobre pandemia, la pandemia está en pleno proceso, estoy elaborándola, pero he tenido que estudiar cómo se considera la pandemia desde el punto de vista filosófico, su relación con el cambio climático, su relación con la sociología, su interpretación de acuerdo a las diferentes culturas, su relación con la medicina, todo eso, para poder ir dando forma, por ejemplo, a un argumento, a una argumentación, a una narrativa. Entonces, en la narrativa intervienen todos esos elementos también. Sigamos. No es lo mismo verosimilitud que verdad. Yo puedo buscar un personaje, crear un personaje y decir, y darle una serie de atribuciones. Entonces, lo importante es que tiene que ser verosímil para que los que lean crean que ese personaje puede ser posible. Pero no tiene que ser exactamente la verdad. Por eso mismo, a través de la narrativa, yo puedo modificar y expresar y hasta exagerar sentimientos, condiciones, características de las personas. Eso es, en un ejemplo tenemos en la tragedia, en el drama, en la comedia, diferentes formas de expresar los sentimientos. Y ahí viene la relación que les había planteado al inicio. ¿La historia clínica es una forma narrativa? Sí o no. Podría ser, ¿no es cierto? Pero es más rígida que la narración que da libertad a la creación del autor, mientras la historia clínica tiene que traducir en un lenguaje semiológico todo el discurso de una persona, de una historia de vida, por ejemplo. Ahí queda una pregunta. ¿Cuántos de los buenos narradores también pueden ser buenos semiólogos o pueden hacer una buena historia clínica? Hay un colega en el hospital Almenara, por ejemplo, que a sus médicos residentes de psiquiatría les hace revisar temas de narrativa para que aprendan a hacer buenas historias clínicas. La siguiente lámina, por favor. He tratado de seleccionar para esta presentación. Comprenderán que no estoy muy familiarizado con la presentación vía Zoom, así que me excuso si estoy un poquito, si trato un poquito de ser, más de llegar a ser más concreto en la presentación. He tratado de reunir Zoom de estos autores. Quisiera la siguiente para ir hablando de cada uno de ellos. Acá quisiera plantearles en la presentación de las desventuras del joven Werther. La próxima, por favor. Gute tiene una novela, Werther, que incluso se dice que causó una ola de depresión y de suicidios en Europa. En la presentación de su grido. Él dice, por ejemplo, No. Gracias. No se escucha. No se escucha. Disculpen, se ha cortado la comunicación del doctor Jiménez. Esperemos que pueda conectarse nuevamente. Vamos a esperar un momento, por favor. Disculpen la interrupción. Gracias. 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 Estamos tratando de ubicar al presentador para decirle del problema. Gracias. 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 Ya, perfecto. Estoy entrando en este momento. Ya. Gracias. Buen apetito. Buen apetito. Ya. ¿Por qué, ya? Customidad. Uhari. MIK конimmtivo. Ya está traslado. Ya está traslado. No supo. Ya está traslado elacağım. Doctor Stucki, ¿me escuchan ahora? Perfecto. Sí, doctor, lo escuchamos. Voy a tener que pasar a hacerlo a través de mi teléfono celular porque mi máquina acaba de sufrir una avería. Escúcheme, por favor. No hay problema. Adelante, doctor. Me había quedado, espero que estemos compartiendo esto en Gute. Quería hacer alguna reflexión sobre cómo es que un autor utiliza el tema de la depresión, en este caso utiliza el tema del amor no correspondido y hace que este personaje se suicide y a través de eso da una serie de argumentos. Por ejemplo, destaco en Gute los siguientes argumentos. Veamos, pues, si podemos imaginarnos de otro modo en qué estado de ánimo ha de hallarse el hombre que se decide a deshacerse del peso de la vida en ocasiones agradables. Una especie de invitación como mucha gente copió eso y terminó el suicidio, por ejemplo. Más adelante dice, la naturaleza no sabe salir de ese labirinto de fuerzas confusas y antagónicas y el hombre tiene que morir. Son formas como este romanticismo de Gute inauguró, entre los lectores de Berger, por ejemplo, una ola de suicidios en Europa. El siguiente autor, podría poner la próxima lámina, por favor, que considerado es José María Argueda Saltamirano. Él, en cambio, expresa un problema de vivir entre dos culturas. Él mismo dice, no sé, me siento un indio, pero en la ciudad. Y de alguna manera, él vive ese desfase entre sus dos culturas. La siguiente lámina. Argueda, en el sorbo de arriba y el sorbo de abajo, plantea algunos argumentos que expresan esa reflexión. Cuando dice, por ejemplo, en un artículo de No soy un aculturado, dice, se me lanzaron en esa morada donde la ternura es más intensa que el odio y donde por eso mismo el odio no es perturbador, sino juego que impulsa. En otras palabras, está defendiendo una cultura que es creadora a través del rechazo o de cómo se defiende la cultura que le avasalla. En abril de 1966, hace algo más de dos años, intenté suicidarme. Desde ese momento he vivido con interrupciones, algo mutilado. Es como se expresa una persona que va arrastrando un trastorno depresivo crónico. Pero mi vida no ha sido trunca, dice más adelante. Despidan en un tiempo del Perú. He sido feliz en mis llantos y lanzazos porque fueron por el Perú. He sido feliz con mis insuficiencias porque sentía el Perú en quechua y en castellano. Entonces hay una forma de expresar. La narrativa nos está mostrando los dilemas interiores de una persona que vive entre dos culturas. Por otro lado, más adelante, por favor, Virginia Woolf. En realidad, Virginia Woolf, si es abanderada de las feministas, debería llamarse Virginia Stephen. No con el apellido del esposo, ¿no? Bueno, ella tiene mucho que decir porque es la época en que la mujer comienza a lograr un espacio y termina en el suicidio porque padece de depresiones crónicas. Fue hallada muerta en el Rios luego de desaparecer de su casa de campo. ¿Qué dice Virginia Woolf en alguno de sus libros? A ver, en las olas. ¿Puede adelantar, por favor? Esconderé mi algodón en un pañuelo. Lo estrujaré hasta que se convierta en una bola. Me iré sola al oído. Ella está expresando su depresión, la depresión que iba arrastrando y va anunciando lo que va a hacer más adelante. Pero nunca tendré lo que quiero porque me falta la gracia del cuerpo y el valor que la acompaña. La rapidez de mi mente es demasiado fuerte para mi cuerpo. Fracasaré antes de llegar al final y caeré obviado, húmedo, acaso repugnante. Despierto compasión en las crisis de la vida. No inspiro amor. Es así como hace hablar a uno de sus personajes en las olas. Bien, otro autor, Bryce, por ejemplo, Bryce Echenique. Sigamos más adelante, por favor. En Guía Triste de París seleccioné algunas reflexiones que tienen que ver con la relación internavantiva y salud mental. ¿Avanzamos? ¿Qué dice Bryce, por ejemplo, sobre César Vallejo? Dice César Vallejo, el más metafísicamente triste y pesimista de todos los peruanos, que ya es decir, y que incluso consideraba muy serio y gravemente la posibilidad de haber nacido un día en que Dios estaba enfermo. Imagínense plantearse en la poesía de Vallejo, yo nací un día en que Dios estaba enfermo. Es un componente depresivo que hay ahí en el fondo. ¿Qué dice Bryce, plantea, digamos, deja planteada la posibilidad de que estemos hablando de un cuadro severamente depresivo en César Vallejo? ¿Y qué dice Neruda? Dice, la verdad es que Neruda dice que es bien largo el olvido, pero mi opinión personal es que es bien largo el recuerdo. Neruda, en cambio, vive hasta ahora en su poesía, no como depresivo, sino como un cuadro seguramente de romanticismo, de creación importante. Sigamos, por favor. Tostoyevsky es una persona que en el jugador, una hora para mí importante, expresa patología también mental. Por ejemplo, dice, hay dos clases de juego, más adelante, por favor, el de los caballeros y el de la plebe, para decir que hay una logopatía buena y mala, entre comillas. Pero, ¿qué dice más adelante? Los jugadores saben que el hombre puede permanecer casi 24 horas en el mismo sitio, con las cartas en la mano, sin volver los ojos a uno u otro lado. ¿Qué hace con esta aceleración? Este, Nostoyevsky nos está relatando un síndrome de obstinencia, un apego, una patología de la voluntad. Un hombre 24 horas jugando, sin volver los ojos a uno u otro lado. No sabiendo si se va a comer aquel día, arriesga uno su último céntimo, el último, el último. Lo que nos está hablando de patología adictiva. Otra vez, un narrador tocando un tema de salud mental. Y he dejado para el final a Miguel de Cervantes Avedra. Más adelante, por favor. Un gran debate es, ¿qué diagnóstico le ponemos al Quijote? ¿Qué trastorno mental? ¿Es la expresión de un trastorno mental o no? A ver, sigamos, por favor, en la próxima. La razón de la sin razón, que a mi razón se hace, de tal manera mi razón me flaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Esa reflexión sobre la relación entre razón y sin razón. Parece un juego de palabras, pero sería interesante profundizar un poco. Sigamos más adelante. Loco soy, loco he de ser hasta que tú vuelvas con la respuesta. De cualquier manera que responda, saldré del conflicto, gozando el bien que me trujeres, por acuerdo, o no sintiendo el mal que me aportares por loco. El juego con el concepto de locura, Cervantes, este es un párrafo en el cual está enviando a Sancho Panza para llevarle una ambisiva aducinar a todos. Y otras reflexiones que tienen que ver con la vida, con la mente, con la salud mental. Todas nuestras locuras proceden de tener los estómagos vacíos y los cerebros llenos de aire. La consideración, la relación entre estilo de vida, entre vida, entre condiciones de vida y salud mental muy sutilmente planteada por Cervantes. Sigamos más adelante. Sepamos, pues, ahora, cuál es más loco, el que lo es por no poder menos, o el que lo es por su voluntad, para hablar de la enfermedad mental simulada, por ejemplo, ¿no? Bueno, la diferencia dice que el que lo es por fuerza lo será siempre, ese es un esquizofrénico, pues, y el que lo es de grado lo dejará de ser cuando quisiera o cuando sea descubierta su simulación. Ahí tenemos en Gute, tenemos en Virginia World, en José María Arguedas, en Dostoyezco y en Gute, la relación de narradores que han abundado sobre salud mental. La siguiente, por favor. Y entre los que trabajaron, entre los colegas míos, más adelante ya, por favor. Aquí he presentado tres libros producidos por colegas, tres de ellos producidos por colegas y uno que tiene que ver con personalidad. Todos son temas de salud mental. El primero, la naranja mecánica, ustedes saben que aborda el tema de la psicopatía. Un toque en el cielo, la doctora Esa Felipa, psiquiatra, ella hace algunos años escribió este libro donde narra historias de psiquiatría infantil de sus pacientes. Sopa de piedra, David Arce, un psiquiatra del hospital Almenara, narra historias clínicas de los pacientes adolescentes que la han visto. Y presento un tema del último libro que se llama de la sin razón a la razón, donde planteo, por ejemplo, un libro de reclamos de un sindicato de pacientes. En la siguiente lámina, por favor, en este libro de la sin razón a la razón, se plantea un paciente psiquiátrico que en medio de su recuperación de la cordura decide organizar un sindicato de pacientes psiquiátricos de Perno Simpaxi Perú. Y hace un pliego petito donde dice, en lugar de hospital psiquiátrico debería llamarse centros de buen razonamiento. En lugar de consulta externa, se debería llamar consulta o atención eterna. En lugar de hospitalización o internamiento casi a la fuerza o a la fuerza. En lugar de pacientes, obligados a recibir atención. En lugar de farmacia, en lugar de venta y algunos remedios que a veces hay y otras tampoco. Cómo está la realidad en el país. En lugar de medicina, las pastillas de la fantasía. Mientras las tomas algo pasa y si no las tomas tampoco, pero peor. Y organiza una huelga diferente, una huelga de sueños caídos. Nos negamos a dormir de insomnio. Y finalmente exigen que el acta que acuerdan con las autoridades se firme con tinta invisible para que nadie les robe la idea. Y finalmente anuncian la creación de un partido que se llama Partido Esquizo Bipolar Robano PEPPE. Porque probablemente tenga que ver con las barbaridades que están sucediendo en la política en Perú. Creo que tendría muchos, muchos, muchos socios de este partido. ¿Por qué hago estas últimas atingencias? Porque ahí estamos viendo de lo primero que planteé cuántos psiquiatras han tomado la salud mental como objetivo de su narrativa. Hace un rato cuando ve a los autores he planteado cómo algunos de ellos expresaban verdadera patología. Se suicida Arguedas, el propio Dostoyevsky tiene algo que ver con esa identidad con ese personaje que es el jugador. Virginia Woolf termina suicidándose. Entonces, hay de los dos lados. Quienes expresaban en la narrativa temas de salud mental y quienes padecían de salud mental. Y su obra tenía que ver con eso. A nivel de Colón Fum, unas cuantas reflexiones que he tomado. Primero, Vargas Llosa. Voy a avanzar, por favor. Dice Vargas Llosa, el alumno de la escritora asocia la fantasía y la realidad. Puede ser héroe, amante, creador, sin tener que transformar la realidad. O sea, es el escritor el que le da. Puede partir de un personaje real, pero él le da ya las características que quiere. Y dice más adelante, pasión, vicio y maravilla, que es escribir, crear una vida paralela. Donde refugiarnos contra la adversidad, que vuelve natural lo extraordinario, extraordinario lo natural. En la siguiente, por favor, ¿no? Disipa el caos, embellece lo feo, eterniza el instante y torna la muerte un espectáculo pasajero. Miren todo lo que puede hacer la narrativa expresando la salud mental, expresando al ser humano. Y en cartas a un novelista, el mismo Vargas Llosa dice, lo siguiente, por favor. Tal vez a los lectores empecinados de novela les puede enriquecer la lectura. Saber que detrás de estas aventuras ficticias que encienden su imaginación y los conmueven, hay no solo intuición, fantasía, invención y una pizca de locura, sino también terquedad, disciplina, organización, estrategia, trampas y silencios y una urdimbre compleja que levanta y sostiene el libro de la ficción. En otras palabras, como el narrador se ve ubicado en la posibilidad de hacer todo lo que él pueda imaginar, pueda elaborar a partir de un personaje, utilizando la imaginación, la intuición, la fantasía, la invención. Y esa pizca de locura. ¿Qué dicen otros autores? Terminaré con la última, por favor. Vincent Van Gogh, para la siguiente, la última, por favor. Entiendo que abusé un poco con esta interrumpida presentación, entonces quiero terminar con esta reflexión del propio Van Gogh, un personaje que navegó en pleno trastorno mental, pero eso no le impidió crear grandes obras, ¿no es cierto? Él dice, estoy ligado a la Tierra con lazos no terminales. Debe sentirlo para mi mayor angustia, sobre todo durante lo que llaman mi enfermedad mental. En resumen, cuando he pretendido tocar el tema de psiquiatría negativa, he querido hablar de cómo la vida, cómo el ser humano, en sus diferentes matices, puede expresarse en esta relación estrecha entre salud mental y narrativa. Unos expresando su propia patología, otros hablando, tomando la patología como motivo. Y finalmente, que a lo largo de toda la historia, que es lo que nos convocan, tenemos ejemplos en diferentes autores. Para terminar diciendo que la narrativa, siendo un ejercicio que tiene que ver mucho con la capacidad del hombre de ir creando y modificando a través de su inventiva historias, sin embargo, es algo que tiene un buen punto de partida, que es la realidad. No puede uno hablar de algo que no tenga un punto de partida. El escritor arranca de la realidad y de ahí desarrolla más su arte. Muchas gracias por permitirme expresar todas estas palabras un poco atropelladas porque no es muy común que sea una exposición un poco accidentada. Mil disculpas por ello y espero responder a las interrogantes que tengo. Muchas gracias, doctor Jiménez. Le agradecemos por su brillante exposición. Antes de dar el uso de la palabra, me permito hacer un comentario puntual sobre el tema de José María Arguedas, que a mí me ha interesado de manera particular. En algún momento he hecho alguna publicación sobre este personaje. Es interesante cómo la depresión que él padeció, el problema emocional, se quedó reflejado también en su obra. Su obra es principalmente autobiográfica. No es textualmente biográfica, como bien ha mencionado el doctor Jiménez, pero de alguna forma refleja la vivencia de marginalidad que tuvo él a lo largo de su vida. Conforme van pasando los años, estas vivencias se van haciendo cada vez más explícitas hasta que en su última obra, que es El zorro de arriba y El zorro de abajo, se quiebra de alguna manera la capacidad de Arguedas de sublimar sus vivencias y convertirlas en ficción. Y por eso nos encontramos frente a una obra que se ve interrumpida cada cierto tramo por los diarios. Los diarios en los cuales el mismo Arguedas va confesando su deseo, su motivación para suicidarse. Incluso el mismo Vargas Llosa describe El zorro de arriba y El zorro de abajo como la obra de un suicidio. Y hay partes, efectivamente, en las cuales, partes del diario en las cuales él explícitamente explica los motivos de su suicidio. Ahora, es difícil hablar, muchas veces se quiere reducir la depresión y el suicidio de Arguedas a una sola causa, pero desde la psiquiatría sabemos que el problema del suicidio es bastante complejo y como dijo Javier Mariátegui, la hermenéutica psiquiátrica no alcanza para poder explicar el suicidio de este personaje. Por ejemplo, en alguna parte del zorro de arriba y el zorro de abajo, en el epílogo, para ser más exacto, él dice, Profesores y estudiantes tenemos un vínculo común que no puede ser invalidado por negación unilateral de ninguno de nosotros. Yo invoco ese vínculo o lo tomo en cuenta para hacer aquí algo considerado como atroz, el suicidio. Me retiro ahora porque siento, he comprobado que ya no tengo energía e iluminación para seguir trabajando, es decir, para justificar la vida. Y muchos, ojalá todos los colegas y alumnos justifiquen y comprendan que para algunos el retiro a la casa es peor que la muerte. Entonces, Arguedas termina justificando su suicidio en base a no poder producir, a no poder escribir lo que, como dije, se hizo patente en el zorro de arriba y el zorro de abajo. La novela quedó inconclusa, nunca se pudo terminar porque el autor terminó disparándose en la cabeza el 28 de noviembre de 1969 y murió cuatro días después. Entonces, Arguedas es un ejemplo de cómo la depresión, el estado emocional puede influir en la obra. No vamos a decir tampoco que gracias a la depresión es que existió la obra de Arguedas, eso sería ya un exceso, porque quizás cierta visión melancólica, cierta visión particular de la vida le dio esa tonalidad a su obra, pero llegó un momento en que la melancolía llegó a tal profundidad que ya no era posible para él producir, y eso, como mencioné hace un momento, para él era mejor la muerte que vivir así. Gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario. Sí, con esto, doctor, quisiera terciar con algún filósofo, no recuerdo quién es, que escribe diciendo que el problema fundamental de la filosofía es el suicidio. En otras palabras, esto se enlaza con lo que dice el propio Arguedas. ¿Cómo ahora me deban a los sesos buscando una forma de liquidarme con presencia? Bueno, estando lo menos posible a quienes lamentaron mi desaparición, y a quienes esa desaparición les causará alguna forma de placer. Es un agregado a lo que usted ha comentado. Él fue buscando finalmente la forma de eliminarse. No fue simplemente un impulso del momento, sino fue planeando, fue desarrollando, dejó todo eso con cartas y todo. Y pareciera que en el zorro de arriba y en el zorro de abajo, él va anunciando, ya va diciéndolo. Lo que pasa es que es una obra, algunos dicen inconclusa, otros dirían que más bien es una obra que es la conclusión de la vida del escritor, del creador, ¿no es cierto? Claro. ¿Alguien más? El doctor Jorge Vera ha levantado la mano. Le damos la palabra. Buenas tardes a todos. A tiempo de darles el saludo de todos los colegas de Cusco de la Nación de Historia. Bueno, felicitarlos por los tres temas muy interesantes, muy bien desarrollados por ustedes en esta tarde. Quería hacer un comentario, una pregunta sobre todo, ahora que tenemos la oportunidad también de la participación del doctor Santiago. Hace pocos días justamente tuve la oportunidad de ver un documental sobre Arguedas y la entrevista que le hicieron al doctor Santiago. Y me quedé con una interrogante en el sentido de que se narraba de cierta manera la soledad de Arguedas en el sentido del poco apoyo, del poco cuidado que uno puede deducir que tuvo de parte de su padre, ¿no? Al punto de que el niño dormía en una patea con un puerito de oveja y estaba prácticamente solamente con el cuidado de las personas que trabajaban en la hacienda y de la madrastra. Pero me llamó la atención de que con el paso de los días, las semanas, los meses, incluso los años, su padre no se haya dado cuenta de esta situación y el reportaje no amplía un poco esa información al respecto, ¿no? ¿Qué pasó con ese padre que no se supo dar cuenta? O hasta yo llegué a pensar que de repente no era su padre, ¿no? Me quedé con esa interrogante, la verdad, que podría decirnos un poco más del triste destino del escritor Arguedas. ¿Desea decirle usted algo, doctor Jiménez? Bueno, no creo que tengamos una respuesta unidireccional. Hay un problema de dos culturas en una persona, se siente, incluso en algún momento hay un gran debate cuando a él tratan de criticar su línea indigenista, por ejemplo, ¿no? Pero él se siente fuera de foco prácticamente. Ahora, ¿cuánto de eso tiene que ver con la evolución de su vida, con su historia personal? El doctor Stucki nos ha recordado hace un ratito que la historia de Arguedas, digo, la obra de Arguedas es prácticamente narración de una serie de vivencias. Él ha novelado en agua, en cada una de sus obras ha ido expresando realidades que él ha vivido, las ha novelado. Bueno, probablemente eso marcó mucho de su personalidad y no se supo encontrar en un mundo diferente más adelante. Pero yo diría que eso es una parte que explica algo de lo que ha sucedido con él. Sin embargo, habría que preguntarse también cuánto habría de una depresión endógena en él. Tiene algo que decirnos seguramente el doctor Stucki, que es quien ha trabajado bastante en este tema, ¿verdad? Bueno, sí, gracias por cederme la palabra, doctor Jiménez. Efectivamente, los problemas emocionales de Arguedas parecen haber surgido muy tempranamente. Él en algún momento le escribe a su hermano mayor, Aristides, y le dice, tú recuerdas que desde niño solía tener unas crisis terribles de mucho miedo, de pánico, de terror nocturno, y que él asociaba con la marginalidad, con el hecho de no sentirse identificado plenamente ni con el mundo andino ni con el mundo de los mistis. Porque recordemos que él era de características blancas en comparación a los indios con los que estaba viviendo, según su historia, según lo que él cuenta, por obra de la madrastra. El padre, efectivamente, su madre murió tempranamente cuando él tenía cuatro años. O sea, fue una madre que prácticamente no la conoció. Entonces, su padre era un jurista que viajaba de ciudad en ciudad y lo dejaba al cuidado de la madrastra, la segunda mujer con la que se casó. Y según lo reveló posteriormente Arguedas, esta señora, y sobre todo el hermanastro, lo relegaron al mundo de los indios, con el que se identificó, pero nunca plenamente. Siempre existió una suerte de marginalidad y eso es lo que marcó, repito, la obra de Arguedas. Hay un cuento de él que es Huarmacuyay, Amor de Niño, en la cual él narra cómo los niños, los chicos indios, se ponen a bailar y se burlan de él porque él era el blanquito y no lo integraba. Esta marginalidad también la describe Arguedas cuando está, desde un punto de vista totalmente diferente, en la novela El Sexto, donde no se siente totalmente identificado ni con los comunistas, ni con los apristas, aunque era más proclive al comunismo, pero de todas maneras se siente ahí también una marginalidad. Entonces, la marginalidad es una de las características propias de la personalidad de Arguedas que resalta también en su obra. Ahora, este tema de la madrastra también ha sido cuestionado. Él recién menciona esto en una mesa redonda que se llevó a cabo en la década de 1960. Nunca antes había hablado del tema. Él, en este evento cultural, dijo, les voy a hacer una revelación. Yo soy hechura de mi madrastra. Entonces, mi madrastra me relegó al mundo de los indios y de los piojos. Entonces, ¿realmente fue así como lo narró Arguedas? Digo esto porque el hermano mayor de Arguedas, Aristides, no recuerda haber presenciado este maltrato. Y la misma hermana, que por supuesto la hermana era mucho menor, podríamos decir, que no conoció. Nelly Arguedas no conoció esta situación, era 20 años menor, era media hermana de Arguedas. Yo tuve oportunidad de conocer a Nelly Arguedas en el año 2004. Le hice una entrevista, que no la he publicado, en algún momento lo haré. Ella tampoco avalaba con mucha convicción esta tesis de la madrastra. No sabemos cuánto haya de fabulado o de recuerdo sesgado por la depresión. No lo sabemos, pero el hecho concreto es que para Arguedas, para el Arguedas que se suicidó, había influido mucho el maltrato de su madrastra. Entonces, por eso él decía que era hechura de su madrastra. Bueno, no sé si eso responde la pregunta del doctor Vera o de repente algo más. Sí, quería saber de repente si usted sabía si en algún momento su padre intervino, ¿no? Porque si yo me quedé hasta con la sensación de tristeza y de ansiedad de saber que ese padre, día tras día, ¿cómo no pudo enterarse de esta situación? Ese es el tema que quedó en el aire para mí, doctor. En realidad no se sabe mucho del tema, ¿no? Porque el mismo Arguedas no lo explica. Él dice que su padre era un jurista, un abogado errante, ¿no? Que iba de pueblo en pueblo y que en algún momento lo empezó a llevar a él y a su hermano Aristides. Y de manera poética, él dice que cuando los recuerdos, cuando las imágenes del campo empezaban a impregnarse en la retina, el padre les decía, nos vamos. No lo estoy diciendo textualmente, son palabras aproximadas, si acaso. Dando a entender, pues, que cuando empezaban a acostumbrarse a una ciudad, a un pueblo, ya inmediatamente él emprendía rumbo a otro lugar. Entonces era un abogado, llevaba una vida errante, ¿no? Hasta que decidió dejar al joven José María en Abancay, en el colegio, ¿no? Y es ahí donde se desarrolla la novela Los Ríos Profundos. Entonces, si uno quiere conocer de manera novelada, por lo menos, la vida y obra, la vida y sufrimientos del joven Arguedas, entonces es imprescindible leer Los Ríos Profundos. Algunos consideran que esa obra es la mejor de José María Arguedas. Yo creo que es así, sin despreciar las otras, pero quizás la obra más profunda, mejor narrada, más autobiográfica de Arguedas es Los Ríos Profundos. Ahora, si el padre se dio cuento, ¿no?, del maltrato, eso sí no sabría decirlo, no, no hay ningún dato al respecto. Y como digo, incluso el mismo maltrato ha sido cuestionado por el hermano mayor, Aristides, que nunca lo presenció. Muchas gracias, doctor. No tiene por qué. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Muy bien. El doctor Luis Ricardo Landeo ha levantado la mano. Doctor Luis Ricardo Landeo, le damos la palabra. Su micrófono está apagado. ¿Por favor? Ya. Sí, doctor. Acá presente. Ricardo Landeo. Definitivamente es interesante tema, en la cual no solamente el gran escritor Arguedas está involucrado, tenemos otros artistas, como el que ya se ha mencionado, pero hay un común denominador entre todos ellos, por ejemplo, si tomamos en cuenta Arguedas, Van Gogh, Edgar Allan Poe, ¿no? Hay dos factores importantes, ¿no? El factor de rechazo y el factor de no pertenencia. En el factor de rechazo es el que le inflige la sociedad y el que se autoinflige el individuo. Arguedas tenía esas dos cosas. Por un lado, su situación de que por un lado se sentía rechazado en cierta manera por la sociedad indígena y a la vez por la sociedad citadina o la sociedad, digamos, la sociedad blanca o socialmente elevada, eso infringía en él una situación de conflicto emocional. El auto-rechazo es, en el sentido de lo que él escribe, que el no saber distinguir si está a uno u otro lado lo hace inaceptable a sí mismo. Y esa situación es lo que lo conduce al final a terminar su día. ¿Por qué? Porque la sintomatología de la depresión está, pues, cimentada en ese conflicto emocional larvado, llevado a través, pues, desde la infancia hasta la adolescencia. Y eso que conllevó a una situación de no pertenencia, porque una de las cuestiones que promueve la estabilidad emocional de un individuo es a dónde pertenezco, cuál es mi rumbo, cuál es mi origen, cuáles son mis raíces. Entonces, en cierta manera, puede ser cargada de un alma desarraigada, flotante, y así todo produjo tremendas obras, tremenda obra literaria. En el caso de Edgar Allan Poe, bueno, pues, era, él sabía su, se conocía en sí, pero al haber rechazado su sentido de homosexualidad. Y eso también lo llevaba para la época en que él vivió una situación de rechazo y de no pertenencia. Entonces, estos dos factores están allí. Y la cuestión y la pregunta que yo quiero hacer es, ¿cuánto realmente de la sociedad, no, peruana, en qué sector se encuentra más marcada la incidencia de la depresión? Es en el grupo mestizo, que, bueno, es la gran mayoría, en el sector de blanco, en el sector indígena. Eso sería interesante. Y la pregunta es, ¿esa mayor incidencia porcentual es por mayor porcentaje poblacional o sencillamente hay una mayor densidad? Independiente del número de personas que pertenecen a determinado grupo racial o mixto. Eso quisiera que el doctor nos ampliese su visión al respecto. No sé para qué va a dirigir la pregunta, pero es un tema, una papa caliente realmente. Habría que evaluar si es un problema racial, cultural, o es un problema que tiene que ver con la carencia, la relación con la pobreza, con la deprivación, con la falta de recursos. Por ejemplo, ¿cuántos cuadros de depresión y hasta intentos de suicidio pueden aparecer a raíz de esta pandemia con gente que esté despedida, gente que esté prácticamente al borde de la desesperación porque no tiene un sol para comer? Entonces, creo que es un poquito la combinación de una serie de factores. Uno de ellos es el de la deprivación, otro es de la pobreza. Porque si solo viéramos a la gente del campo, por ejemplo, la gente del campo que vive dentro de sus limitaciones tiene su cultura, su tradición, su música, todo y sus conceptos de realización y de comodidad dentro de su cultura, dentro de su tradición. En cambio, cuando es sometida a condiciones de deprivación, de hambre, de hacinamiento, todas las condiciones más desastrosas de vida es cuando aparecen estos fenómenos. Es una época caliente, como digo, yo no aventuraría una explicación unidireccional, sino diría que todas ellas van a conjugarse seguramente. En unos más, en otros menos seguramente. Por ejemplo, ¿por qué en el hermano Aristides y no en José María se presenta un cuadro tan severo? ¿Qué hace? Hay un elemento también que tiene que ver con el individuo mismo, no solamente es la existencia de esos factores, digamos, sociales y culturales. ¿Cómo dos hermanos reaccionan diferente frente a una misma realidad que se supone que han vivido paralelamente? Entonces, aquí hay que conjugar varios factores. Hasta ahí llevarían seguramente con el cargo de que hay que profundizar en el tema y debatirlo más ampliamente como un motivo especial de preocupación seguramente. No sé si el doctor Sturcki tenía algo que comentar también sobre esto. Sí, es muy interesante lo que usted dice, doctor, y una acotación o un alcance que podría dar pie a una segunda, a otra, en otra oportunidad. En el caso, por ejemplo, del gran escritor Neruda, y nosotros vimos la obra de Neruda, pero básicamente es una ola permanente al amor, a la belleza, ¿no? Y bueno, uno podría sacar o inducir de su obra una persona enamorada de ello y que su persona estaba muy imbuida del concepto del amor. Sin embargo, en su biografía vemos que fue terriblemente cruel con la hija que tuvo con su primera esposa, la que dejó creo que en Bélgica, ¿no? ¿Por qué? Porque esta niña nació con defectos congénitos, ¿no? Y hay una expresión muy dura que el hijo de Crie se refiere a esa niña, un poco menos de sí, refiriéndose a un monstruo, que bueno, pues, que se llamaba hija, ¿no? Entonces, uno se pregunta y dice, ¿cómo alguien que escribe cosas tan bellas pudo ser tan cruel con un ser humano por el solamente merecho de no haber tenido una belleza física sin darle la oportunidad de cuál podía ser la belleza interior? Y así por el estilo vemos que no todo lo que se, digamos, la producción intelectual de las personas está en concordancia con lo que realmente son, en esencia, ¿no? Entonces, ahí hay una dicotomía de que, como Barra Gallo se lo dice, ¿no? La combinación de la realidad con la ficción. Entonces, la cuestión es hasta qué punto también en la vida del día a día los grandes escritores, los grandes músicos, los grandes pintores han sido coherentes. El caso de Picasso, Picasso también es un caso similar, ¿no? Obras abstractas de gran aceptación o admiración mundial, pero también fue cruel en su relación humana. Entonces, ahí esas dicotomías de la vida son interesantes evaluarlas dentro del contexto de estos grandes artistas. Gracias. Eso es todo. Bueno, solamente podría agregar a lo que ya se ha dicho, que coincido con el doctor Jiménez, en que cuando hablamos de la depresión de una persona, no podemos atribuirla a un solo hecho, ¿no? Y eso es lo que muchas veces se comenta cuando han habido debates en torno a Arguedas. Algunos postulan que se deprimió y se murió por tal motivo o por tal otro, pero en realidad lo que tendríamos que plantear es una serie de factores, incluyendo, es cierto, los biológicos. No necesariamente, no todo va a ser biológico, por supuesto, pero no podemos negar tampoco esa predisposición que pueden tener algunas personas en mayor medida que otras. En el caso de Arguedas se suman otros factores, aparte de la probable tendencia biológica, la muerte prematura de la madre, la ausencia paterna. El padre también murió cuando él era relativamente joven, después el fracaso de su matrimonio. Se dice que la Mesa Redonda de 1965, donde prácticamente se echó por tierra su obra, una de sus obras principales, no me sale el nombre ahora, Todas las Sangres, etcétera, etcétera. Pero yo quiero, para ya terminar, leer la opinión de Javier Mariátegui en torno al tema de Arguedas. Él dice, para explicar esta dolorosa pérdida, como señalamos para el diagnóstico formal, la hermenéutica de la psiquiatría clínica es insuficiente. La muerte de Arguedas fue una forma extrema de afirmar su vida cuando la cantera creativa parecía agotada. Para seguir viviendo en la conciencia y en el imaginario nacional y para ser leal y consecuente con su propio destino vital, José María, como César Vallejo, solo podía repetir, no poseo para expresar mi vida, sino mi muerte. Bueno, no sé si hay alguna otra intervención sobre el tema. El doctor Alejandro Silva está levantando la mano. Prenda su micrófono, doctor. Su micrófono está apagado. Gracias. 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 Bueno, parece que el doctor Alejandro Silva pidió la palabra. Puede prender su micrófono, doctor. No se le escucha. Gracias. Bueno, mientras el doctor Alejandro Silva prende su micrófono, por el chat he enviado el enlace al video del que habló el doctor Vera. Es un reportaje sobre José María Arguedas que se realizó en el programa de César Gildebrand en el 2002. Si gustan, pueden verlo. Más bien le agradezco al doctor Vera por haberlo mencionado. Bueno, no sé si... Ya hay que decirle que se escucha. Ya se escucha. Al doctor Alejandro Silva, está apagado su micrófono. Ah, ya se le escucha, doctor Silva, lo escuchamos. Bueno, doctor, muchas gracias por permitirme la intervención. Primero, agradecer a los ponentes por su excelente conferencia. Y para decirle, efectivamente, al doctor Jiménez, que habló sobre la narración, sobre la literatura. Es muy interesante, muy importante. Y la forma en que los mencionados artistas que dijo actúan de acuerdo a la depresión que tienen. Ese es un tema largo y grande que pueden estudiarlo principalmente los psiquiatras. Pero lo que me interesa bastante es lo que se refiere a la narración. La narración de la historia clínica. He tenido muchas experiencias con los médicos jóvenes, actualmente, que en su historia clínica no dicen nada. De tal manera que cuando uno coge una historia de un paciente que ha sido visto por uno de estos médicos, no lo estoy hablando en forma despectiva, pero me parece que de repente, por apuro, no dicen nada en la narración clínica anterior. Entonces sería importante que el doctor que hizo la presentación, de alguna manera converse con el colegio médico, para que sea un tema casi educativo en la facultad de medicina, para que las historias clínicas sean efectivamente unas historias clínicas narrativas. Muchas gracias. Gracias, doctor Silva. No sé si el doctor Jiménez quiere comentar lo que ha dicho el doctor Silva Santistero. Bueno, estamos teniendo muy interesantes que, no por su forma de hablar, realmente presentaron algo desordenado. Bueno, pues sí, lo menos. Pero eso se agrega con la letra, con el garabanzo. Demuestra que la letra, en algunos casos decíamos, esta es una forma de autismo, porque escribe para él solo. Para entenderse el solo, ni siquiera con lo que le entiendan los demás. Y después hay que buscar traductor para que reviste la historia clínica. Tiene razón, el doctor, creo que hay que entrar en esos temas también, a la hora de enseñar, un médico debe no solamente escribir para su propio consumo, sino para que quede la historia clínica, no quisto para más adelante. Y sobre todo darle consistencia y buena elaboración a la historia clínica. Tiene razón el doctor Silva. Gracias, doctor Jiménez. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta o intervención? Sí, el doctor Alberto Hidalgo. Lo escuchamos. Mire, con relación a lo que acaba de poner el doctor Silva, las historias clínicas no solamente no dicen nada. Los médicos jóvenes ahora no escriben, no piensan, no diagnostican. Solamente agarran cuatro cosas y lo primero que hacen es pedir análisis, exámenes auxiliares. Ya no hay clínica. Recordemos a nuestro profesor Lanfranco Laoz, cómo nos tenía en la cátedra exigiendo el diagnóstico. Examen clínico, interrogatorio, examen clínico y diagnóstico. Lo que no se usa desgraciadamente ahora. Eso lo he podido comprobar en los médicos jóvenes, mientras que yo estaba en la docencia antes de salir por límite de edad. Todo era igual. Solamente exámenes auxiliares. Y no solamente, no los exámenes auxiliares de rutina, que era hemograma, hemoglobina, sino de frente se iban a la tomografía. Eso era lo que quería comentar con el doctor. Gracias, doctor Hidalgo. Bueno, creo que por razones de tiempo ya vamos a tener que terminar. Entonces, no sé si el doctor Aburazo quiere decir unas palabras para terminar la actividad del día de hoy. Bueno, colegas, quiero felicitar a todos los asistentes, a todos los que han hecho sus intervenciones, con lo cual demuestran su actividad intelectual, que es bastante loal. Bueno, yo quisiera, antes de dar por terminada nuestra sesión, hacer un ligero, por decir una ligera anécdota que me pasó. Cuando yo era alumno del doctorado en la Facultad de Ciencias Sociales, Convención en Antropología, tuve la oportunidad de relacionarme con 10 doctorandos que el único médico era yo. Bueno, los otros no, eran sociólogos, historiadores, etcétera, etcétera. Pero, como ya teníamos confianza en nuestra manera de expresarnos, recuerdo que un sociólogo me dijo, Aburazo, no te ofendas, pero quiero hacerte una pregunta. Y le digo, ¿cuál es? ¿Cuál es? Dímelo. Dice, ¿por qué los médicos son los profesionales que menos escriben? Y los que escriben generalmente son psiquiatras. Una pregunta que no le pude contestar, y como teníamos confianza en bromas, entonces yo le respondí, bueno, porque nos da la gana. Pero esa no es una respuesta a una pregunta que en realidad es una pregunta para pensar. Los médicos casi no escribimos más que lo que se está comentando también ahora, historias clínicas de jóvenes. Y si cuando ya somos adultos o viejos y queremos escribir, escribimos generalmente temas de medicina. Bien bravo es que un médico escriba que se salga de la medicina. De ahí me hizo recordar también a estos mis amigos del doctorado de ciencias sociales, cuando me regalaron un libro de Pedro Laín en trago, en donde decía, entre comillas, médico que solo sabe de medicina, ni medicina sabe. Es decir, son dos anécdotas, pero que en realidad nosotros los médicos tenemos que saber valorarlo, y para darle la contra, yo podría decir que los médicos sí escribimos, y los médicos sabemos algo más que decir. Con esto quiero yo, aparte de felicitar a los ponentes, felicitar a los asistentes, porque los asistentes dan la clave de que están interesados, interesados en saber algo más que en el sí. Con lo cual, doy por terminada nuestra presentación. Permítame, doctor, una sola, una pequeña interrupción. A propósito de todo esto, en la fecha de libros, con 19 relatos de 19 médicos sobre la pandemia en el género puente. Uno de ellos, uno de los puntos restritos, entonces estoy implicado en eso. Los invito a que la editorial de Altasoro va a sacar el libro, lo voy a poner de repente como invitación en el correo de nuestra asociación. Es interesante porque es una invitación a que todos sigamos seguramente la huella de describir algo más allá de lo que hacemos en el futuro. También es importante avanzar. Disculpen por haberle introducido, doctor, es una invitación y un comercial. Perdónenme por favor. Muchas gracias a todos, entonces. Buenas noches. Gracias. Bueno, y recordar a los colegas que el 25 de agosto tenemos otro asunto, las 4 de la tarde, el 25 de agosto. Hoy día la asistencia ha sido de 19 colegas y el mes que pasó éramos 9. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Tenga buena noche. Gracias. Buenas noches. Gracias.